Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero tú aumentarás mis fuerzas como la del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. El justo florecerá, verso 12, el justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Aún en la vejez fructificarán. Gloria a Dios para siempre. Y quiero enfocarme en la vida de un personaje que está en la Biblia, llamado Caleb, hijo de Jefone. ¿Cuántos han leído de Caleb? Dice la Biblia de que cuando Israel sale de Egipto, hermano, el pueblo en cada dificultad que se presentaba en el camino, comenzaban a murmurar, comenzaban a renegar, comenzaban a decir por qué Dios nos trajo a morir este desierto. No había mejor comida en Egipto, no había mejor vivienda allá, no estábamos mejor allá. Y Dios nos trae a morir acá y convence el pueblo a dudar. Está como que usted se queje del camino del Señor. Como que usted, hermano amado, se queje y diga que estaba mejor allá el mundo que ahora. Usted sabe que eso no es cierto. Si usted trae una fotografía del mundo como estaba antes y como lo tiene Dios ahora de robusto, a su nombre, de cachetón. Mira, está rojo, se le pone a esos cachetes de la risa ahorita, gloria a Dios. Pero antes, hermano, parecíamos viejitos ya. Uno de 20, parecías de 40. El vicio te tenía arruinado, te tenía hundido. Pero el Señor rompió esas cadenas, rompió esas prisiones y te ha dado una nueva vida, no para que te quejes ahora. Dios no te ha llamado aquí a, aleluya, gloria, Señor, a vivir una vida de alegría todo el tiempo. No, aquí vamos a sufrir, dijo el Señor. Vas a sufrir desprecios, vas a sufrir menosprecios, vas a sufrir crítica, calumnia. Vas a sufrir sol, vas a pasar soledades, quizás hasta depresiones, gloria al Señor. Vas a pasar diferentes dificultades, pero tienes que saber que cuando venga el príncipe de los pastores, que cuando venga el Señor en gloria, dice que Él enjugará todas nuestras lágrimas. Vas a saltar como becerro de la manada, gloria al Señor. Porque hay que sufrir aquí para gozar allá, hermano. Hay gente que no quiere pagar el precio aquí abajo. Quiere quedar bien con todo el mundo. Quiere agradar a los familiares, quiere agradar a los compañeros del trabajo, quiere agradar a todo el mundo. Hay veces que te vas a tener que parar y decir, momento, yo soy cristiano. Momento, yo no participo de eso. ¿Cuántos alaban a Dios? Momento, yo no puedo tomar eso. Momento, yo no puedo hacer eso porque yo le sirvo a un Dios vivo. ¿Cuántos alaban a la gloria del Señor en esta hora? Y Moisés al ver que el pueblo se venía quejando, Dios le dice, Moisés, envíame dos espías, uno conforme a cada tribu de los hijos de Israel. Y envíamelo a Canaán como espías que vayan a ver el territorio. Que este pueblo se dé cuenta que lo que yo les he prometido es fiel y verdadero. Hay gente en el día de hoy que está dudando de la Nueva Jerusalén. Que está dudando de las coronas que Dios va a dar. Que está dudando hasta incluso que va a haber rapto de la iglesia. ¿A la panaglón? Dice el apóstol Pedro, el Señor no retarda su promesa. Según algunos la tiene por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Porque no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan a un arrepentimiento. Señor, esté dando tiempo para que la humanidad se arrepienta, para que la gente venga. Para que aquel que no le conoce venga. Para que aquel que esté descarriado se reconcilie. Para aquel que está medio aguadito en la iglesia, sea firme. Los alaban a Dios. Está dando tiempo el Señor. Ay, dice Dios, mira a este chefe a los 15 días llega a la iglesia. Pues le va a dar tiempo, tal vez se afirma. Los alaban a la gloria del Señor. Entonces Dios está dando tiempo. La paciencia de Dios es para salvación. Así que el que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. Los alaban a la gloria del Señor. Y más de estos dos espías. Y al llegar los espías allá, hermano amado, dice la Biblia, que anduvieron 40 días explorando el territorio. Mire, venían con unas uvas, hermano. No como esas uvitas que le venden los compares. Usted que parecen, pasa. Esas uvas eran tan grandes que entre dos las traían, hermano. Gloria al nombre del Señor. Es que, repito, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Lo que Dios te ha dicho te lo va a cumplir tarde o temprano. No en tu tiempo, sino en el de Él. Por tanto, mientras esperas, alábale. Mientras esperas, glorifícale. Mientras esperas, sírvele. Mientras esperas, haz lo que tienes que hacer en esta tierra. Gloria a Dios para siempre. Dice la Biblia que llegaron y dieron el informe. Moisés, es verdad. La tierra fluye leche y miel. Pero hay un problema. ¿Cuál es el problema? Hay gigantes. Hay ciudades fortificadas. Esa gente, esa tierra nos va a tragar vivos. Somos pequeñitos a la par de ellos. Y el pueblo se desanimó. Dios bendiga a los líderes en esta hora. Levanten la mano a los líderes. Hay líderes solo para dar malas noticias, son buenos. Solo para desanimar, son buenos. Hay un proyecto en iglesia y ellos van en contra del proyecto. No me acuerdo cómo se llama un pez que va siempre en contra de la corriente. Gloria al Señor. Siempre se oponen a todo. Mire, vamos a hacer los calmas grandes. No, pastor. Que vamos a gastar tanto. Si ya viene el Señor. Vamos a comprarnos vacías en la iglesia. No, pastor. Si allá en El Salvador, en un palo nos sentábamos. Que hay que andar con tanta pompa. Se oponen a todo. Nos alaban la gloria al Señor. Hermano, y mucha gente, esto dice la Biblia, que 10 trajeron malas noticias. 10 le dijeron al pueblo, hay gigantes, no vamos a poder, nos van a tragar vivos. Al de puro gusto, venimos hasta acá. Y el pueblo se desanimó. Pero habían dos de los espías. Uno era Josué, y el otro era Caleb. Que irrumpieron al ver el alboroto del pueblo. Y dijeron, momento. Nosotros fuimos también. Permítenos dar el informe. Es cierto, hay gigantes. Dijo Caleb. Pero lo vamos a comer como a pan. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? No temamos que con ellos no estás llevado. Con nosotros sí. Y si Dios nos prometió esa tierra, vamos a llegar. Ya que está a su lado, vamos a llegar. ¿Cuántos alaban la gloria? Vamos a llegar. Porque el que lo prometió es fiel y verdadero. Y aunque hayan gigantes, vamos a conquistar, hermano. Os alaban la gloria al Señor. Mire, las bendiciones de Dios son gratis, hermano. Pero hay promesas que no son gratis. Tienen que conquistarlas. Hay promesas que Dios te ha dado que tienen que pelearlas. Y usted lo va a ver demostrado en este pasaje. Dice la Biblia que iban a pedrear a Caleb y a Josué, el pueblo. Cuando la gloria de Dios llegó y lo defendió, le dijo, momento. A estos días que fueron a explorar las tierras, van a morir de plaga. Y alma alaba al Señor. Hermano amado, y fue tanta la matanza que hubo que el pueblo se fueron a querer conquistar, gloria al Señor, sin Dios. Y perecieron, dice la Biblia, muchos del pueblo. Pero pasando adelante, hermano amado, la Biblia dice de que llegaron a la tierra, conquistaron la tierra. Y ya habían pasado 40 años. Porque no le creyeron a Dios. Dice la Biblia que el Señor le dijo, 40 días anduvieron rondando la tierra. Pues 40 años andarán rondando este desierto ustedes por incrédulos. ¿Cuánto hajalá la gloria al Señor? Por desobedientes, por murmuradores. 40 años andaran dando vueltas en el mismo lugar. Gloria al nombre del Señor. Hay que creerle a Dios, hermano. No, déle un codazo así el que está la diente. No sé, es incrédulo, lo diga. Gloria al Señor. Mira lo que nos va a tocar a nosotros. ¿Cuánto hajalá van a Dios? Hay que creer. Dios quiere gente que crea en sus promesas. Este libro no es cualquier libro. Está lleno de promesas para usted y para mí. Pero hay que creerlas, hermano. Gloria al Señor. Pasaron 45 años. Dice la Biblia de que Josué estaba repartiendo la tierra. Y se estaba olvidando de Calé. Ya Moisés había muerto. Acordémonos de que cuando Calé trajo la buena noticia. ¿Sabe cuál fue la recompensa que Dios le dio? Le regaló un monte. Llamado el monte Hebrón. Dijo, este monte será de Calé. Y había gente que vivía en el monte. Había gigantes en el monte. Esos gigantes creían que era de ellos el monte. Pero no sabían que cuidándose los Calé estaban. ¿Cuánto hajalá van a Gloria al Señor? Hay gente que quizás no tiene casa. Quizás la tiene otra por allá. Pero no sabe que cuidándose la está. Porque tarde o temprano Dios te va a bendecir. ¿Cuánto hajalá van a Dios? Problema es que la visión de nosotros es corta. Nosotros nos movemos muchas veces por vista. Calé no se movía por vista. Si Calé se hubiera movido por vista. Hubiera dicho. Momento muchachos. No vayamos. Hay terribles gigantes ahí. Gloria al Señor. Pero Calé dijo. No. Yo hablaré lo que siento en mi corazón. Y yo siento que va a haber victoria. ¿Cuánto hajalá van a Dios? Yo siento que Dios me va a bendecir. Yo siento que Dios va a hacer algo especial conmigo. Deje de andar hablando la ruta ya. Deje de estar hablando. ¿Cómo estás ahí todo arruinado? No. ¿Cómo estás ahí hecho leño? ¿Cómo estás ahí como la mojarra? ¿Cómo estás? No. Desde ahora en adelante diga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? En victoria. ¿Cuántos alaban la gloria al Señor? Así hablo un verdadero cristiano. El cristiano no debe de hablar derrota. Debe de hablar victoria siempre. Calef dice la Biblia de que Dios le dio el monte. Pero pasaron 45 años. Y Josué empezó a repartir la tierra. Y acá se estaba repartiendo el monte de Calef. Cuando Calef dijo. Momento. Hay que ir a reclamar esto. Gloria a Dios. Porque a mí hace 45 años. Josué. Dice que llegó con una comitiva. Y le dijo. Josué. Quiero decirte algo. Como que te estabas olvidando de mí. Ese monte que está ahí. Me lo prometió Moisés a mí. Hace 45 años. Aleluya. Y le dijo Josué. Pero allá hay gigantes. Tranquilo. Como a pan lo voy a comer. Estoy más fuerte que cuando salí de Egipto. Que tenía 40. Hoy tengo 85. Le dijo. Estoy más fuerte que nunca. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Aún en la vejez fructificarán. Es el tema de esta hora. Yo no sé cuánto tiempo llevas esperando la promesa. Hay gente que un año lleva esperando la promesa que Dios le ha dado. Y ya se cansó. Ya no ora por eso. Ya es más hasta se le olvidó. Mira. Si a ti se te olvida la promesa de Dios. Te la va a robar el enemigo. Ojalá van a Dios. Dios se admiró de Calef. Que habían pasado 45 años y no se le había olvidado. Aunque se te caiga el pelo. Sigue creyendo. Aunque se te ponga blanquito. Sigue creyendo. Aunque te salgan canas. Sigue creyendo. Y no te lo piste. ¿Cuántos alaban a Dios? Sigue creyendo. De que Dios. Tal y o temprano. Te va a dar lo que te ha prometido. Hay joven que dice. Ya llevo 40. Y mi novia tengo. Dios mío. Ya me dejó el tren. Sigue creyendo. Muchachos. Afírmate mejor con Dios. Vente con Dios. Sírvele a Dios. Los alaban a la gloria del Señor. Hermanas. Sígale creyendo a Dios. Que tiene una enfermedad. Y le ha dicho que de eso va a morir. Mentira del diablo. Siste la palabra y diga. Por su llaga he sido curada. Él llevó mis enfermedades en la cruz del Calvario. Y yo le creo a un Dios vivo. ¿Cuántos alaban al Señor? Un Dios que es poderoso. Para sanar mi cuerpo. Bendito sea Dios para siempre en esta hora. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y verdes. ¿Cuántos años tenía Calvario ahora hermano? ¿Cuánto les dije? 85 años. Y le está diciendo a Josué. Tengo más fuerzas que cuando salí de Egipto. Tengo más fuerzas que uno de 40 de los que se congregan ahí en Nueva Jerusalén. ¿Cuántos alaban a Dios? Hay unos que hermanos de 40 ya están trocando ya. Ya andan arrastrando el cuerpo un pasito. Que andan unos jóvenes hermano. Dios mío. Y la Biblia dice que en los jóvenes están las fuerzas. No entiendo cómo los jóvenes a dormir o a los cultos vienen a veces hermano. Pero llegan a la casa hermano amado. Allá se ponen hasta las 3, 4 de la mañana viendo TikTok. ¿Cuántos alaban a Dios? Y aquí no levantan la mano, no alaban a Dios. Levantan a veces de modelitos. Ahí no. Dios quiere que te suelte en su presencia. Que si Dios quiere hacerte danzar, danza para él. Si Dios quiere hacerte hablar en lengua, háblala. Si Dios quiere bendecirte, mira, olvídate del que está al lado. Es como se sienta con unos caráveres al lado hermano. Que Dios mío. Aleluya, dice tu esposa bendición. Y el hombre se te queda viendo el que está al lado, la mujer. Que no le gusta, que alaben duro. Hermano, alabe a Dios, bendiga a Dios. Aquí se viene a alabar a Dios. Y no lo lave solo aquí. Alábelo afuera también. Alábelo en sus casos. Dequiera que vaya, dele gloria a Dios. Que la alabanza te rejuvenece también. Mientras callé, dijo el salvista David, se envejecieron mis huesos. Mientras estás callado ahí, viejito te estás haciendo. Tostados te están haciendo los huesos. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Alaba a Dios. Dale gloria al Señor. Bendice su nombre. Aleluya. Hay gente que no ha entrado en calor. Este cultazo, pastor. Con ya que estás todavía ahí. Alaba a Dios. Suéltate, mira. Quítate ya que el Señor. ¿Qué está? Alabado sea el Señor. Aquí está mi vida. Te voy a alabar. Está con la bufanda todavía. Gloria al Señor. Caleb le dijo, estoy más fuerte que nunca. Dame ese monte que es mío. Me pertenece el gigante. Yo, tranquilo. Los voy a conquistar. Gloria al Señor. Señor, las promesas de Dios hay que conquistarlas, hermano. Yo no sé qué gigante va a conquistar usted. Yo no sé qué gigante lo tiene con miedo a usted. Ojalá van a Dios. Pero ese gigante va a caer en el nombre del Señor. Porque con ese gigante no está Jehová, pero con usted sí. Gloria a Dios para siempre. ¿Cuántos alaban a Dios? Así que, pastor. Pastor Miguel. Usted está más fuerte que cuando empezó en este ministerio. Está más producto que cuando empezó. Está más, Gloria, Señor. Más. Con más experiencia que cuando empezó. Ojalá van a gloria del Señor en esta hora. Porque dice la Biblia acá. Aún en la vejez fructificarán. O sea, darán frutos aún en la vejez. Estarán vigorosos y verdes. ¿Por qué se enoja entonces a usted que le digan viejo verde? Si aquí la Biblia dice que usted estará vigoroso y verde. Enójese que le digan viejo tostado, viejo a quiche. No, hermano. Usted está vigoroso y verde. Es que en el camino del Señor así es, hermano. Si usted estuviera fuera en el mundo todavía, ya lo hubiera matado el diablo hace rato, quizá. Pero aquí cada día Dios nos va rejuveneciendo como el ángela. Porque aquí nos alimentamos con la palabra de Dios. Y es por eso que Calén dice, estoy más fuerte que nunca. Aún en la vejez fructificarán. Desfruto, viejito. No venga a dormir a los cultos, nada más. Hay que hacer algo para la gloria del Señor. Hay que hacer algo. Miren que los mismos barren el templo. Los mismos pasan el vacío. Los mismos recogen la ven. Los mismos están en la música. Y el resto un montón más arriba de la carretera, hermano. Hay que buscar qué hacer. Y diga al que está a su lado, busca qué hacer en la iglesia, Dios. Ojalá van a Dios. Esta tarde, después del culto, le van a decir al pastor, aquí estoy. Hasta el día de hoy ha sido un pago, Dios. Pero aquí estoy. Ahora, ¿qué puedo hacer en la iglesia, pastor? Dígame. Gloria, Señor. Y yo sé que aquí lo van a emplear a ustedes. Ojalá van a la gloria del Señor. Y el pago, hermano. Allá arriba se lo van a dar. A su nombre. Bendito sea Dios entonces, amado hermano. Dice, estarán vigorosos y verdes. O sea, vigorosos y fuertes y verdes. Para anunciar que Jehová, mi fortaleza, es recto. Y que en él no hay injusticia. Era un gran líder, Calé. Un gran pastor, un ejemplo. Imagínense un pastor, hermano, que le diga, hermano, esfuércese. Y él no se congreja. Que he visto pastores, hermano, que no se congrejan casi. Andan de evangelista, de pueblo en pueblo. Ahí, la iglesia, allá, los líderes. Gloria, Señor. Están en el control de la iglesia. Y ellos andan bajeando arriba, abajo. Ojalá van a gloria del Señor. Agradecemos por la vida del pastor. Porque el pastor siempre debe ser ejemplo. Como le dijo Pablo, tiene usted o sea ejemplo en todo. El pastor siempre nos da ejemplo. Hablando todos los pastores, generalmente. La mayoría dan ejemplo. Mire, puede faltar cualquiera. Pero el pastor siempre tiene que estar en el oculto. A veces te enfermo. Está ahí. Condolencias está ahí. ¿Y qué dice ahí el libro de los hebreos? Que dice que el que es, el que enseña la palabra. Que los que oímos este mensaje. Yo quiero que leamos el 13 ahí de hebreos, amado hermano. Si usted trajo Biblia va. Hay quien en la hermana que anda. 13 de hebreos. A su nombre gloria. Verso 17. Dice, obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos como porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría y no quejándose. Que en esto no os es provechoso. No te dice, obedezcan a sus pastores. No dice sean rebeldes a los pastores, hermano. Obedezcanlos. Y sujétense a ellos. Hay miembros que es rebelde, hermano. Ese dice a mí nadie me manda. Nos alaban a Dios. Creen que le voy a hacer caso, no le hago caso. Y así se ponen una rebeldía. El que se está haciendo daño es usted mismo. Háganle caso a sus pastores. Un mandato del Señor. Obedezcan y sujétense a ellos. Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora. Dice algo más. Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Hermano, a ver si usted está durmiendo allá. Quizás viendo el Netflix y el pastor orando por usted. Bendice ese siervo. Bendice sus sueños. Bendice sus trabajos. El pastor, mire hermano, pasa por todas las familias de la iglesia en oración. Él sabe los nombres de todos. Y pasa orando por todos, hermano. Mientras usted está pasando arriba, ya tranquilo. Miren, a qué bendición me cayó, pastor. Y yo, nada, no es que estaban orando por ti. Mire, pastor, que Dios me sorprendió. De repente se abrió esta puerta y que estábamos orando por ti. Y en Gálatas 6.6 dice, que hagas partícipe de toda cosa buena al que te instruye en la palabra de Dios. ¿Cuándo le ha dado un regalo usted al pastor? No se conteste, pues no va a tener recompensa de Dios. Yo lo diga dentro de usted. Yo diga a usted. Hay gente que es ingrata, hermano. Mi alma alaba al Señor. Dice que hagas partícipe de toda cosa buena. Allá los miembros, miren, hacen una tremenda carne asada y me invitan al pastor. Porque sabe que están, aleluya, a ver qué pari mundano tienen allá. Ojalá van a gloria. Siempre incluye al pastor, a su familia, en todo lo bueno. Porque hay gente que se va a pescar, hermano. Tremenda mojarras trae. Ni siquiera se suelta unas cuantas para el pastor. Y si se las da, se las da con todo y tripa. No, repéles y traigan allá el pescado asado ahí con ensalada y arroz. ¿Cuántas alaban a gloria al Señor? A su nombre. En Proverbios capítulo 27 dice, le da una exhortación al Señor a los pastores. Dice que vea bien el estado de sus ovejas y cómo están sus rebaños. ¿Usted cree que el pastor no se preocupa por usted? Cuando alguien está enfermo, él va a visitarlo. Gloria a Dios. O lo llama. ¿Cómo está, hermanito? ¿Cómo va? Estamos orando por usted. Allí está. Cualquier consejo, tú puedes acercarte con confianza en él. Y decirle, pastor, ayúdeme en esto. Y tú sabrás que eso no va a andar divulgado en toda la iglesia después. ¿Os alaban a gloria al Señor? La gente quiere quejarse de la factoría. Va, cuando menos acuerda, toda gente sabe el problema que tiene ya. Entonces, hermano, amemos al hombre de Dios. Primera Timoteo 5.17. Los ancianos que gobiernan bien. O sea, cuando habla de los ancianos, están hablando de los viejitos, están hablando de los pastores. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Señor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Que lo honren, dice. ¿Por qué la van a gloria al Señor? Que lo honremos. A veces no entendemos, hermano, y queremos que el pastor esté aquí, esté allá, esté allá, en todos lados, hermano. Y a veces tenemos que entender de que gloria al Señor también necesita descanso, hermano. Gloria a Dios para siempre. Y para eso están los líderes. Para levantar las manos del pastor. Cuando se sienta sin fuerza, el líder. Cuando diga, hermano, fíjese que me siento mal. Hermano, líder, vaya a abrir allá y de apertura al culto. Ah, no puedo, pastor. Entonces, ¿para qué tiene líderes? Un líder así no sirve. Hablaban a Dios. El líder tiene que estar ahí dispuesto. Aleluya. A estar pendiente de cómo va el pastor. De cómo está la salud del pastor. De que si él necesita algo, estar dispuesto y ayudarlo, apoyarlo. Cuánto jalaba la gloria del Señor. Dice que cuando Moisés se cansaba. Ur. Y Arón levantaba sus manos. A su nombre y gloria. Dios bendiga el liderazgo de esta iglesia. Dios bendiga esos líderes que están con el pastor ahí. Que están en las buenas y en las malas. David tenía un grupo de valientes que le llaman los valientes de David. Gente que daba la vida por el rey. Gloria al nombre del Señor. Que estaban dispuestos a pelear la batalla. Al lado del rey David. Gloria al Señor para siempre. Mis amados hermanos. Nosotros también debemos de ser así. Dios quiere escuderos, hermano. Yo no entiendo cómo hay líderes que andan hablando de su propia iglesia. Hablando mal afuera, hermano. Su nombre. Miembros que andan hablando del mismo lugar donde se alimenta. Allá afuera, ¿saben cómo hablan de nosotros? No sé. Ya usted sabe todo lo que dice. Tantas cosas que se dicen allá afuera. Pero usted no vaya a hablar mal. Usted hable bien. No, nosotros no trabajamos así. Ahí amamos a todo mundo. Cuántos alaban a Dios. Ahí le abrazamos a todo mundo. Ahí le damos la bienvenida a todo mundo. Gloria al Señor para siempre. Y ahí bendecimos a Dios en espíritu y en verdad. Cuántos alaban a gloria del Señor. Aún en la vejez fructificarás. Estarás vigoroso y verde. Y los jóvenes recuerden que en ustedes están las fuerzas. Pero tú, dice, y si te faltan las fuerzas, dice el Señor, tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Se dice que el búfalo es el animal más fuerte que hay en el mundo. Pues así te dará la fuerza del Señor. Son tantas las fuerzas que Dios te dará cuando te falten. Que el Señor dice en Isaías capítulo 40, verso 29. Dice que Él da fuerza al cansado. Dios sabe que te cansas. Te cansas quizás 10 horas de trabajo diario. Después venir a la iglesia. Después ir para la casa. Quizás descansas 5 horas si tienes 2 trabajos. Pero Dios dice que Él da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna. ¿Qué ha pasado a ti a veces que dices? Ya no puedo seguir adelante. Siento que hasta aquí llegué. Si no te ha pasado, es porque no eres humano. Pero le pasó al profeta Elías. Elías dijo, hasta aquí llegué al Señor. Mátame. No soy mejor que mis padres. Y el Señor le dijo, Elías, largo camino te resta. Te voy a dar dos tortas de pan. Las que yo cocino. ¿Cuántos alaban a Dios? Todas las tortas con levadura que compras de ahí. Que hay un fladotas y adentro todo lleno de aire. ¿No? A las 2 horas ya tenía hambre otra vez. Las que Dios da. Esas sí son tortas. Le dio la primera. Estaba tan cansado el hombre y desanimado. Que no se levantó. Solo comió y se volvió a dormir. Le da la segunda. Ahí sí. Ahora es que va. 40 días caminó en el desierto. Esas dos tortas representan la palabra y la oración. Cuando ya no tengas fuerza, recurre a la primera torta, a la oración. Y si sigue en ese desánimo, métele palabra de Dios. Aliméntate. No solo leas la Biblia cuando te toque predicar. ¡Aleluya! Eso es ser hipócrita uno. Me va a disculpar esa palabra fuerte, pero es ser hipócrita. Que yo lea la Biblia solo cuando me toque predicar para mí enseñar. Eso, hermano, sería un farsante yo. Tengo que alimentarme yo. Tengo que aprender yo. Y si Dios me habló en algo que me impactó, lo anoto y digo, esto se lo voy a enseñar a mis hermanos también. Ojalá para la gloria del Señor. Entonces las dos tortas están ahí, son tortas espirituales, la oración y la palabra. Y si el problema sigue, métele ayuno. Oye, hubo el gozo aquí. No desayuno, ayuno. No hasta las 12. El ayuno comienza, me dijo un pastor amigo anciano, el ayuno comienza cuando te empiezas a apretar el hambre. Y ahí es cuando vamos a entregar mucho. Ojalá para la gloria del Señor. Entonces, multiplicará tu fuerza al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan. Los muchachos, cuando hablan los muchachos, hablan los teen angels. Hablan a Dios. Se fatigan a veces. Sí o no, que a veces a la fuerza los trae a la iglesia. O a veces dicen, ay, otra vez culto. Ay, mi hija. Y ahí está, y se fatigan. Imagina el estudio. Y se fatigan. Y se cansan, dicen. Pero Dios te va a dar fuerza. Cuando vienes al culto, Dios te renueva la fuerza. Los jóvenes flaquean. A los jóvenes les llegan flaquezas. Flaquezas, flaquean. Y muchos, ¿saben qué hacen en la flaqueza? Caen. Se van para atrás. Pero, los que esperan en Jehová. Y aquí está la clave. Los que esperan en Jehová. ¿Qué hago en la flaqueza, predicador? Esperen al Señor. ¿Qué hago en la flaqueza, predicador? Cómete las dos tortas que te dije. ¿Qué hago en la flaqueza? Gloria al Señor. Espera, porque el que espere en Jehová tendrá nueva fuerza. Levantará alas como las águilas. Correrás y no te cansarás. Caminarás y no te fatigarás. Nueva fuerza tendrán los que esperan en el Señor. Puestos en pie el pueblo del Señor.